... ...hoy que vamos a instaurar la mesa de calidad turística del SISTE, que es el sistema de calidad turística en destino, que es ya la que más sabe, o sea que... Pero yo voy a un poco a hablar de los antecedentes, de cómo hemos trabajado aquí en Linares. Nosotros como ente gestor, pues tenemos un objetivo muy claro que es crear una estructura permanente que posibilite de alguna forma o que vele porque haya un modelo de desarrollo de la ciudad que sea accesible, que tenga unos criterios de calidad, de sostenibilidad, que permita impulsar nuestros recursos turísticos siempre con la diferenciación que ha sido una bandera que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Linares en la diversificación de nuestra oferta con segmentos emergentes como el turismo industrial, el turismo accesible, de congresos, de ese tipo de segmentos, los que no hemos posicionado en los dos últimos años a nivel nacional y también a nivel europeo con algunos premios. Y también hemos... Exactamente, los premios IREN y el premio de gestión turística de la Junta de Andalucía que se dio al Ayuntamiento de Linares con la excelencia en la gestión. Nosotros vamos a trabajar también, otro objetivo es que haya un incremento de la competitividad de las empresas turísticas principalmente porque es muy importante para nosotros que participen, que se impliquen en trabajar en esa diferenciación, en darle un valor añadido a nuestro destino porque al final todo lo tenemos que trabajar. Yo pienso que el sistema este de calidad es de alguna forma un espacio de participación, de co-decisión de todos los agentes, todos los entes que estamos implicados en la gestión de un destino porque al final todos formamos parte de la experiencia del turista, de alguna forma. Por eso es tan importante que trabajemos de una forma coordinada, ordenada, con un sistema de calidad y que además busquea que sumamos esfuerzos, que sumamos sinergias, voluntades de todos los agentes. Por eso vamos a trabajar desde el Ayuntamiento con el objetivo, claro, de hacer un destino competitivo, de que nos adaptemos a la nueva demanda del turista, el que busca nuevas experiencias y que para nosotros, con una ciudad con problemas económicos en otros sectores como la industria, pues sea también un generador de flujo de visitantes y al final de recursos económicos para nuestra ciudad. En el sistema de calidad están 22 empresas inscritas. Por supuesto, el área de turismo es el primero que quiere dar ejemplo de la participación en la búsqueda de la calidad. Todos los espacios gestionados por el área de turismo están incluidos, el Pósito, el Centro de Interpretación Museo de Rafael, el Auditorio, el Centro de Interpretación de la Minería y otros sectores públicos que también están comprometidos, como el Conjunto Arqueológico de Cástulo, la Casa Museo de Andrés Segovia, el Parque Deportivo de La Garza, Policía Local y Policía Nacional y empresas turísticas como el Hotel Santiago, Hotel Victoria, Cervantes, Baviera, Aníbal, empresas de servicios turísticos como Linares Servicios Turísticos o turismo activo como Lúdica, empresas de agencias de viajes receptivas como Macrotour o Aerotour y lugares de celebración como la Tortuga Azul. Ahora mismo estamos en una fase del módulo primero, de la fase de formación y, bueno, hoy vamos a constituir la mesa de calidad en la que un poco os voy a comentar quién la integra. Va a estar, por supuesto, de presidencia la dirección general. Estará también como vocales, bueno, aparte del ayuntamiento, por supuesto, estarán como vocales un representante también de la delegación territorial, representante de la Cámara de Comercio de Linares, representante de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares. También va a estar el Complejo Deportivo La Garza, por la importancia del campo de gol. Queremos motivar y promocionar el único campo de gol que hay en la provincia. Y también va a haber un representante del conjunto arqueológico de Cástulo, porque entendemos que ahora mismo la política de estrategia en la que estamos trabajando va a ser Cástulo, vamos a focalizar. Importante, pues, que estemos asesorados por el conjunto arqueológico, las personas que saben de primera mano cómo trabajar en este aspecto. Así que, yo no, bueno, ya no comento nada más, pues, dejo. No entendía, no podía entender cómo teniendo finalistas en los premios EDEN y premio Andalucía de Turismo, por su buena gestión, no entendía cómo no teníamos un sistema de calidad en destino ya constituido, como es el SISTER, que suma el número 22 de los destinos SISTER en Andalucía. Ya sabéis que somos los segundos en la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma en destinos SISTER. Y felicitar a la provincia de Jaén, porque tenemos seis SISTER en la provincia de Jaén, en la provincia que más destinos SISTER tiene. Para nosotros es de vital importancia, ya que, como decía la concejala, el Sistema Integral de Calidad en Destino lo bueno que tiene es que instaura unos estándares de calidad en el destino donde tanto las actividades turísticas, las empresas que se dedican a actividades turísticas como las de influencia en el ámbito turístico, hacen del destino un todo, un acercamiento total a la calidad. Y lo que decía ella, que desde que el turista llega a un destino hasta que se va, hasta la propia población tiene que ver con la calidad del destino. El SISTER lo bueno que tiene no es una certificación, pero sí es un compromiso de acercamiento a la calidad. Ya sabéis que son 31 ya los manuales que hay de los oficios que entran hasta los artesanos, los taxistas. Yo he distinguido el año pasado 80 y tantos taxistas de Radio Taxi Mijas, que llevan su distintivo, guías turísticos, quiere decir policía local, en Carmona está la policía local, oficinas de turismo, que pueden ser república y privada. Y quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Linares. Esto es una excusa para venir a Linares, que es una visita que ya le debía al alcalde y a la corporación en su conjunto desde la presentación del avance del plan de calidad turística en Almería. El tercer pacta, que va a pasar próximamente, el próximo martes, por Consejo de Gobierno, que ya lo tenemos aprobadito. Y en febrero estuvimos allí y, de hecho, ellos fueron uno de los ponentes de ese plan de calidad turística, porque en accesibilidad es el primer municipio. Y uno de los ejes del plan de calidad turística, del nuevo plan de calidad turística que vamos a aprobar, es precisamente la accesibilidad, la igualdad para todas y todos en turismo. Y ejemplo de ello, municipio por excelencia, es el municipio de Linares, que no solo es calidad turística, es excelencia, porque al tener un turismo accesible en todos los sentidos, hace del municipio un municipio de excelencia. Comentaros eso, que vamos a seguir apostando por el sistema integral de calidad de destino. Hemos renovado en junio el convenio que tenemos con Turespaña, es Turespaña la que crea el sistema integral de calidad en destino. Nosotros nos unimos en 2010, Andalucía como comunidad firmó el primer convenio, lo hemos vuelto a renovar ahora en junio y seguimos apostando. ¿Por qué? Porque es un acercamiento a la calidad donde todas las empresas que tienen algo que decir en el sector turístico pueden estar certificadas, pueden estar comprometidas con la calidad. Y todas me refiero a las turísticas y no turísticas, como he dicho anteriormente. Porque de ellos forman parte los organismos públicos que quieran. Porque los entes gestores pueden ser públicos y privados o público-privados. Porque vincula en un sector como el turismo tan complejo, puede vincular absolutamente a todos los agentes, tanto en la gestión como en el compromiso de calidad de cualquiera de las empresas del ramo o de ente público. Eso significa que se hacen realidad dos ambiciones que tenemos. Desde una parte la lealtad institucional, la colaboración público-público, que desde la Consejería de Turismo y Comercio llevamos por bandera. Y, por otra parte, la no menos importante, público-privada. El trabajar de la mano para hacer de Andalucía el mejor destino del sur de Europa tiene que ser de eso, de la mano, con el sector público y con el resto de administraciones. Y por eso nos gusta tanto el sistema integrado de calidad en destino, porque podemos trabajar todos y todas instituciones y entes privadas y empresas privadas por mejorar la percepción que las personas turistas que nos visitan tienen de nuestro destino y hacer de ellos nuestros mejores embajadores o prescriptores. En un destino de interior como es Linares y con el patrimonio tanto cultural como industrial que tiene, hablamos de industria patrimonial que no me gusta, me gustaría más hablar de industria viva, con los servicios que tiene y con lo que ha mejorado su entorno como atractivo turístico, es muy poco tiempo, pues es una felicidad y dar la enhorabuena el poder instaurar esta mesa de calidad, abrir hoy esta mesa de calidad en el municipio de Linares, donde creo que va a ser un éxito el trabajo que van a hacer los técnicos. Nosotros, desde la Dirección General de Calidad y desde las delegaciones territoriales, lo que hacemos es apoyar la evaluación. No podemos estar como entejector dentro de los procesos, porque si estamos dentro de los procesos seríamos juez y parte. Y para ser juez, para poder evaluar a esas empresas que cumplen con los procedimientos, no podemos estar dentro del procedimiento, tenemos que estar dentro de la evaluación para evaluar y dar el visto bueno. Así es que nos comprometemos, como siempre, aparte de tener un contexto directo y participar en cada una de las mesas, también estamos en el Comité Interdestino en Turespaña. Somos miembros del Comité Interdestino como comunidad autónoma, somos los representantes de la Dirección de Calidad. Evaluaremos a todas las empresas que lleven su camino para esa mejora constante del destino turístico y de la calidad del destino turístico. No tenemos, si queréis hacer alguna pregunta, yo creo que ya ha quedado todo explicitado. Felicitar a las 22 empresas que se adhieren y esperamos que para marzo podamos entregarles los primeros distintivos de compromiso de calidad turística SICTEM. Gracias. 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 Gracias.